Sí, es una pelea que terminó Similar a lo que habíamos predicho Tú habías dicho que terminaba antes del octavo Y yo Antes del quinto Pero terminó Ahí en tres of rounds Sí A pesar de eso Sí me sorprendió un poco este Rolly Romero Se sentía Se sentía un poco peligroso La verdad, se sentía Como Intermitente Sus ataques Impredecibles Y sí se sentía tensión En el ambiente en general Entre los dos boxeadores Parecía que si llegaban a conectar a Yerbonta Creo que también podían Pues quizá lastimarlo O sentir el golpe Pero híjole Yerbonta nos demostró Que está en otro nivel La verdad, en otro nivel En otro nivel de boxeo En otro nivel de pegada De todo La verdad Sí es un showman Este tipo A pesar de que a mucha gente No le caiga bien Yerbonta está haciendo bien las cosas En su campaña Me parece que se queda con Mayweather Promotions Y pues Bueno, mejor dicho Ya lo confirmó Se queda con Mayweather Promotions Y yo pienso que Incluso puede ser Aunque no tenga ningún Título Este Como campeón regular En la división Yo creo que Él es el El rival a vencer No siquiera los campeones Yo creo que Él Él es el Big fish Como diría Este Errol Spence ¿No? Sí Pues Hablando también un poco Ahí del Rolly La verdad Sí me sorprendió Esperaba menos De él Pues Y como tú dices Estuvo poniendo presión Se veía peligroso Durante algunos rounds Además que tiene el punch Y sí Se sentía Un poco así Que si conectaba A Yerbonta Lo podía llegar a Lastimar O algo más Pero creo que Yerbonta Pues Fue nada más Cuestión de que Le tomara la distancia Y empezó A boxear bien A contragolpearlo bien Y Y nos mostró Que tiene Un gran Pues Ico boxístico ¿No? La verdad Ajustó Ajustó Muy bien Tanto él Como su esquina Para Pues Sacar la pelea ¿No? Y al final Termina por ese Knockout Impresionante Similar ¿No? Dicen A lo que A lo que fue El de Márquez Pacquiao En su última Pelea Y sí fue algo Similar Porque Viene de frente Este Rolly Y le mete Esa mano A este Yerbonta Entonces se va Se va Y un poco De forma brusca A las cuerdas Casi se sale Del cuadrilátero Pero Pues sí Al final Termina Como Como Predijimos Pero repito Sí me sorprendió El Rolly El Rolly Y pero también Yerbonta ¿No? La verdad Qué capacidad Y al final Pues como dijimos Incluso el pitbull Puso más resistencia ¿No? Al menos Boxeó un poco Más inteligentemente Que el Rolly Y es Quizá de las peleas Más difíciles ¿No? De Yerbonta Podríamos decir Parece que al final El Rolly Pues Lo sacó de forma Relativamente Fácil ¿No? Sí Por ahí Hay que comentar Varias cosas De Rolly Romero La primera Que Que le hicieron Ya varios Edits Del Knockout Hay una Como tú dices Está en las cuerdas Y llega Rey Misterio Pero pues Es un meme Ahí De redes sociales Haciendo El 619 ¿No? Ahí De Rey Misterio Y Y también Otra Que Él En la conferencia De prensa Dijo que Había ganado Todos los rounds Que expuso A Yerbonta Y que Merece La revancha Lo cual Se me hace Un poco Delusional ¿No? ¿Cómo se dice En español? Bueno Esa palabra Casi como un soñador ¿No? Ajá Sí Bueno Es que No me acuerdo Ahorita bien De la palabra Pero Este Sí O sea Como Delirante Quizá A lo mejor Porque La pelea Estaba pareja O sea No Digamos Que Hasta ese round Iban Relativamente Parejos Pero La diferencia La hizo Ese gran golpe De Yerbonta Y no creo Que Ni siquiera Sea para Revancha Porque Algo también Que dijo Este Yerbonta Está bien Está bien Por su parte Porque Le da Esa fuerza A él mismo Se Se Automotiva El Rolly Romero Que Sabemos Que su capacidad De De Mental Su capacidad De Autoayuda Es muy Grande O sea Él Tiene Una autoestima Muy grande Y Yo creo Que eso Lo va a sacar Adelante Para cualquier Pelea Que siga Pero Con Yerbonta Pues Ya no Lo veo Haciendo Nada Ahorita No Está en Su liga Podría Ser una Competencia Para cualquier Otro Peleador En La División De Los pesos Ligeros Pero Específicamente Con Yerbonta Y a los Otros Creo que Les puede Meter Un buen Susto A todos Los demás Contendientes Y Yerbonta No sé Que sea De su Futuro Pero Es que Si Él es La vaca Gorda De la División Él es El que Genera Más Dinero Hay Muchas Combinaciones Que se Podrían Dar Tanto Como Competencia Por el que Puede vender Más Dinero Por Estilos Yo creo Que Con El Peleador Que más Podría Generar Dinero Es Con Rayan García El Peleador Que más Le podría Dar Batalla Es Vasilo Amachenko El Peleador Que Podría Dar Jugarle Al Tú Por Tú Aunque Hacer en Otra División Sería Teofimo López El Peleador Que le Podría Dar Muchas Molestias Técnicas Es Shakur Stevenson Que está En Una División Abajo Pero Pero Este Yerbonta También Podría Bajar O Shakur Subir Hay Muchas Combinaciones Para Yerbonta Y En Tres Divisiones Estamos Hablando En El Peso Super Pluma En El Peso Ligero Y En Cualquiera De Estos Tres Pesos Hay N Cantidad De Oponentes Y Se Ven Muy Pocas Posibilidades De Que Uno De Ellos Le Gane Claramente Ayerbonta Más Bien Creo Que Sería El Favorito Casi En Todas Las Combinaciones Que Se Pudiera Andar Pero Pues Si No Sabemos Que Nos Espera Con La Carrera De Ayerbonta Davis Pero Lo Que Sea Es Algo Grande Es Algo Grande Si Y Yo Cierro Con Esto Para Mi Creo Que Se Está En Un Peldaño O Dos Peldañas Abajo Para Hacer La Nueva Cara Del Boxeo Que Eso Es Un Título Subjetivo Totalmente Subjetivo Pero Así es Como se Vende El Boxeo Así es Como se Vende El Boxeo Hoy en Día Pero Si Está Para Cosas Muy Grandes Yerbonta Si Estoy De Acuerdo Y También Hay que Esperar Eso Si se da Spence Crawford También De Ahí Saldría Pues Una Cara Enorme Ahí Junto Con Yerbonta En Las En Las Listas Libra Por Libra Y Sería Increíble Tenerlos Allí A A Los Dos Y Que Se Decidiera Esa Esa Pelea Pero Bueno Hablando De De Este Crawford Spence Este Año Ha Sido El Año Para Ahora Si Que PBC Porque Tanto Errol Spence Como Este Yermel Charlo Ahorita Este Este Yerbonta Todos Ellos Están Ganando Y Están Consolidando Sus Divisiones Y Son Del Mismo Crew Del Mismo Equipo Entonces Está Saliendoles Todo Bien A ellos Saliendoles Todo Bien Y Creo Que Son La Fuerza Más Fuerte Ahorita Del Boxeo En General Si Lo Es Como Grupo O S Outro Si T T O